A mi negra A mi negra le han dicho que ando en amores, que ando en amores A mi negrita le han dicho que ando en amores, que ando en amores Que malas son las lenguas, causan dolores, causan dolores Que malas son las lenguas, causan dolores, causan dolores A mi negrita le han dicho perras mentiras, perras mentiras Qué culpa tengo yo si ellas me miran, si ellas me miran Qué culpa tengo yo si ellas me miran, si ellas me miran Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre Que mi negrita nunca se enoja, si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta fallear, cantando tonada y chupando por ahí Para el abrigo angelito Mucha como es la gente, tan envidiosa, tan envidiosa Si lo ven en lo oscuro, le inventan cosas, le inventan cosas Si alguna vez anduve enamoríos, enamoríos La culpa no fue mía, sino del vino, sino del vino La culpa no fue mía, sino del tinto, sino del tinto Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre Que mi negrita nunca se enoja, si ella es dueña de mi cariño Pero a quien no le gusta fallear, cantando tonada y chupando por ahí Si señor